...con Juan Guillermo Mamá y Pamela. Así es, Juan Guillermo, tú tienes detalles de un accidente terrible que le ha costado la vida a un anciano en circunstancias un tanto absurdas, por decirlo de alguna manera, porque era una persona que estaba sentada a un costado de la vía y al parecer el conductor no se da cuenta hasta el último momento que él se encontraba en este lugar y no pudo evitar el impacto. Cuéntanos. ¿Qué tal, Claudia, Pamela? Sí, efectivamente, bueno, hay que mencionar que la víctima de este accidente ha sobrevivido a este terrible impacto. Ah, sobrevivió. Está vivo, él ha sido trasladado a lo que es la clínica San Juan de Dios, responde al nombre de Aniceto Delgado. El accidente ha ocurrido en lo que es la avenida 54, esto en el distrito de Cerro Colorado, como podemos apreciar. El varón está pasando la pista y de pronto aparece este conductor y al no poder apreciarlo lo termina arrollando. Afortunadamente los serenos del distrito llegaron hasta el lugar, trasladaron a la víctima y lo llevaron de inmediato a lo que es la clínica, donde le diagnosticaron diferentes fracturas, tanto en las castillas como también en las piernas. Pero el varón actualmente se encuentra internado, está en todo caso recibiendo el tratamiento y todavía no ha dado alguna declaración a la policía del por qué se encontraba. Eso, ¿no? Porque estamos viendo las imágenes y yo pensaba que él estaba sentado de repente en la vereda, ¿no? A un costadito, pero estaba en medio de la pista. Sí, estaba en medio de la pista, los serenos sospechaban de que este varón se encontraba ebrio, al parecer no, no, no estaba ebrio. Y justamente estaban viendo si vivía por la zona, no se acercaba todavía ningún familiar. El varón se encuentra todavía en la clínica, el conductor del automóvil ha sido detenido obviamente para dar su manifestación. Él ha indicado que efectivamente no lo había visto, estaba trasladándose, dirigiéndose a su vivienda y finalmente terminó arrollando a este anciano, Aniceto Delgado, se ha identificado, quien se encontraba sentado en medio de la pista de la vía 54 en el sitio 3-0 Colorado. Y la familia de este anciano, ¿tiene familia? O sea, ¿de dónde? ¿Cómo así es que un anciano está sentado en medio de la pista? Justamente, ya el hecho ha sido comunicado a la policía, no se ha acercado todavía ningún familiar. Estaban en todo caso a la búsqueda de algunos familiares de este anciano, quien tampoco ha brindado alguna declaración de por qué se encontraba sentado justamente en la pista. Lo que se sospecha es de que habría estado extraviado. Estaban revisando en todo caso las denuncias de decisiones o de extravíos que se han reportado en los últimos días para andar con los familiares. Le informamos, es el señor Aniceto Delgado, se encuentra internado en la clínica La Fuente, quien ha tenido diferentes fracturas luego de este accidente que se ha visto registrado en Cámara de Seguridad. Ahora, ¿el taxista sí se está haciendo cargo? ¿Está cubriendo los gastos de hospitalización de esta persona? Sí, afortunadamente el conductor ha preferido no darse la fuga, se ha detenido al lado del accidente, ha esperado en todo caso a que los serenos lleguen y los agentes de la policía también realizan las diligencias. Como han mencionado, él está actualmente detenido en la comisaría del sector, ha rendido su manifestación y en todo caso está a la espera de la disposición fiscal que se tenga en las próximas horas. Y vamos a estar atentos también, Aniceto Delgado, si algún familiar reconoce estas imágenes, identifica a este hombre, se pueden acercar a la clínica San Juan de Dios.